Hola, ¿qué tal Venezuela? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales o sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en lapatilla.com y en esta oportunidad vamos a conversar vía Skype con la señora Sorbay Padilla, quien es la esposa del coronel retirado de la Guardia Nacional, Osvaldo Valentín García Palomo. A propósito, señora Sorbay, le damos la bienvenida aquí en Lapatilla. Gracias por atendernos. Y quisiéramos empezar esta entrevista preguntándoles acerca de cuáles son sus consideraciones sobre la declaración que emitió este jueves el señor Reverol, a propósito de señalar a su esposo de estar presuntamente involucrado en temas de magnicidio. Quisiéramos saber cuál es su postura. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Quiero decirte que las declaraciones del ministro Reverol son algo que todos íbamos a saber que ellos iban a salir diciendo cualquier cosa. Mi esposo en actos de magnicidio jamás ha estado involucrado. Mi esposo simplemente quiere la restitución del hilo constitucional, de que volvamos a la democracia, de que Venezuela vuelva a ser el país próspero donde nacimos, donde nos criamos, donde estuvimos. Y realmente lo que él diga y el pueblo venezolano no se lo cree. Y mi esposo quiere a Nicolás Maduro vivo y preso, así como cada uno de ellos. No muerto, por favor. Señora Sorbay, ¿qué información maneja usted? Según el señor Reverol, habrían detenido a su esposo yendo hacia Cogedes. ¿Qué información maneja usted? Si fue que lo aprendieron. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué información usted posee? Bueno, la información que yo poseo es que el día domingo, alrededor de las 5 de la tarde, fue interceptado por una operación comando de grupo, pudiera ser Ijecín, Sevin, realmente no lo sé, a las 5 de la tarde, y bueno, le dieron una emboscada, realmente por una, no por filtración, porque un general llamado, el general Romero Bolívar, lo vendió, lo traicionó. Bueno, él sabía, o sea, estarían en conversaciones, me imagino que cuadraron a verse en un sitio, y bueno, simplemente, este, dio la, las coordenadas donde estaban, bueno, y lo emboscaron. ¿Cómo se entera usted de lo ocurrido? Nosotros nos enteramos porque empezamos, dejamos de tener información de él, nos parecía muy extraño que no se comunicara con nosotros, con la familia, y bueno, realmente, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Y bueno, gente que está con él, que trabaja con él, empiezan a oír ciertos audios por comunicaciones, y es cuando nos dicen, mira, realmente hay una situación muy extraña, no sabemos qué pasó, este, no sé, está pasando algo muy raro, porque la última conversación fue esta, y realmente se oye que hubo como algo ahí, entonces es cuando nos damos cuenta que hubo una comisión, que dónde se lo capturan, pues, lo capturan. ¿Tiene usted algún temor por el estado físico y por la integridad de su esposo? Por supuesto, claro que tengo, es más, tengo, oí, estaba pidiendo, sigo pidiendo una fe de vida de mi esposo, porque realmente porque salga el señor ese rederón diciendo que mi esposo, que lo capturaron, que esto, que aquello, yo lo quiero, yo quiero que lo muestre, muéstralo físicamente, quiero saber cuáles son condiciones físicas, porque para mí no es un secreto, yo fui víctima de tortura por el Dijecín, mi hijo y mi sobrino, mi nuera, mi hermano, fuimos víctimas de secuestro por parte del Dijecín y fuimos torturados, cruelmente torturados, imagínate qué le pueden hacer a mi esposo, imagínate el temor que tengo yo y mis hijos, o sea, mi familia, todos estamos muy temerosos por la condición física de mi esposo, tanto física, mental, psicológica, todo, yo responsabilizo a Nicolás Maduro por lo que le pueda pasar a mi esposo y a todos ellos. ¿Cómo definiría usted y describiría al coronel García Palomo, a su esposo? Bueno, imagínate. ¿Quién es él? ¿Quién es Osvaldo Valentín García Palomo? Bueno, Osvaldo Valentín es un hombre que da... Espera. No se preocupe. Osvaldo Valentín es un hombre que ama la libertad de su país, es un hombre que, no te creas, o sea, realmente yo en muchísimas oportunidades no sabes lo que quise que desistiera de todo esto, y mi esposo una vez me dijo, muy enfático, porque es un hombre con un carácter y un temble increíble, los que lo conocen saben cómo es ese hombre, y me dijo, yo no puedo estar cruzado de mano aquí en mi casa, viendo lo que está pasando, viendo cómo muere la gente porque no tiene medicina, no tiene comida, no tiene cómo vivir, yo no me crié en este país así, yo me crié en un país donde había oportunidades, donde se podía vivir, no esto, Osvaldo García Palomo es un hombre excelente padre, un buen amigo, un hombre humano, un hombre confiado, amigo de los amigos, un excelente esposo, un maravilloso militar, un militar que siempre, cuando estuvo en la Fuerza Armada, el que lo conoce sabe, y ellos mismos saben, porque ellos saben quién es él, es un hombre intachable, donde jamás estuvo involucrado en corrupción, no tuvo puestos en el gobierno, simplemente fue un hombre que lo que hacía era trabajar, trabajar y trabajar justo por la justicia, por ser justo, porque las cosas se cumplieran, un luchador, simplemente un luchador, con unos ideales que él ni nadie se los va a quitar, el hecho que ellos tengan ahorita el hombre físico, creen que ellos, este, lo callarán, no, ellos, ya las llamas del pueblo venezolano están encendidas, ellos no van a poder callar la llama, ni dentro de la Fuerza Armada, ni fuera de la Fuerza Armada, la llama ya se encendió. Obviamente, este, no le voy a pedir a usted de la acción, ni que informe o dé detalles, más allá de lo que usted pueda tener, pero sí me surgen algunas inquietudes, por ejemplo, ¿hay otras personas que siguen apostando dentro del componente castrense para que Venezuela vuelva a retomar el hilo constitucional, vuelva a ser una nación emprendedora y progresista? ¿Siguen trabajando militares por la restitución del orden interno en el país? Bueno, es una respuesta que realmente yo no te la puedo dar porque no la desconozco, pero por todo lo que yo puedo ver, observar y tal, esa llama está, como te dije hace rato, la llama ya se prendió, el miedo ya se perdió, la gente, esto no es un secreto, los militares sufren de hambre, se mueren sus familiares, amigos, es ok, es un grupo que ahorita reprimen, matan, hacen, disfrutan haciéndole daño, pero yo te voy a decir algo, cuando los regímenes están en su última fase, es cuando más daño hacen, bueno, ellos creen que lo siguen haciendo, pero ahí está el pueblo, el pueblo está ahí, y bueno, y la llama ya está encendida, los cuarteles están encendidos, todo eso, eso nadie lo va a poder pagar, ni por toda la represión, ni por todos los bonos que les paguen, porque ahorita creo que van a pagarles un bono de 30 mil para que se callen, donde los ponen a jurar lealtad, por favor, ya yo puedo decir, yo soy leal a ti, pero por detrás yo hago lo que quiero, o sea, es una cosa incongruente, es como decir, tú me quieres. ¿Qué mensaje le daría a usted al señor Maduro, al señor Reverol, y si su esposo en alguna oportunidad pudieran hacerle llegar a esta entrevista, ¿qué le diría? A Maduro, a Maduro que evite el reglamento de sangre, por favor, el pueblo venezolano no lo quiere, aquí ya están todas las condiciones dadas, aparte que nosotros ya tenemos un presidente nombrado por la Asamblea Nacional, donde es un presidente interino, donde en menos, en el poco tiempo que tiene, todo lo que ha logrado, tenemos en pie una ayuda internacional, humanitaria, donde tenemos el apoyo de tantos países del mundo, o sea, que se vaya con dignidad, que simplemente, o sea, se vayan, se vayan de, porque nadie los quiere, nadie, nadie en Venezuela los quiere, ni ellos mismos se quieren. A mi esposo, a mi esposo, que estoy orgullosa, que estoy orgullosa de él, que no estaba preparada para esto, no, pero estoy orgullosísima, que te quiero, que te amo, que no te podrán tener físicamente, pero nunca, nadie, nadie va a parar todo esto que has hecho por el pueblo venezolano. Tú simplemente quieres la libertad, tú simplemente quieres que volvamos a tener una democracia, donde todos podamos tener lo que nos merecemos, donde se trabaje y se pueda comprar lo que se necesita, donde podamos vivir felices, donde tengamos seguridad, donde tengamos progreso. Somos el mejor país del mundo y mira cómo estamos quebrados y abandonados. Estoy orgullosa, mis hijos y yo estamos orgullosos de ti y te amamos. Fuerza, mi amor, fuerza, que de ésta salimos. A los responsables que tienen a su esposo en este momento. Bueno, a los responsables, a los que lo capturaron, a los que le pudieran estar haciendo daño, a los que lo han torturado, a ellos hay dos cosas. Uno, la justicia divina, Dios. De esa justicia nadie se salve. Segundo, están a tiempo de rectificar. Ahí están las palabras de Juan Guaidó, nuestro presidente interino. A la amnistía. Hay que, hay que, hay que, que piensen, que vean, que de qué lado de la historia quieren estar. De los lados de los represores o de los, eh, del lado de la gente que ayudó a construir un nuevo país. Señora Sorbay, ya para finalizar y agradecemos su tiempo, ¿va a tomar usted o va a emprender acciones judiciales a nivel internacional? Por supuesto que sí. Por supuesto. Yo voy en la lucha de los derechos humanos por mi esposo y por todos los presos militares, políticos que estén. Porque ahorita yo, en verdad, tengo conversaciones, en verdad, yo, yo, como te dije, no estaba preparada para esto. Pero yo voy a luchar por mí, por los derechos humanos de mi esposo, por supuesto. Y no solo de él, como te dije. Lo de todos los venezolanos que en este momento están sufriendo torturas como las sufrimos nosotros mismos. Muchísimas gracias, señora Sorbay Padilla, por habernos contestado, por haber conseguido estas entrevistas. Estaremos muy pendientes de este caso. De parte de la patilla punto com, de la patilla punto com, agradecemos su tiempo y estaremos muy pendientes de usted y de también lo que pueda surgir con el tema de su esposo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Era Sorbay Padilla, la esposa del coronel retirado Palomo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.